En ocasión del Día del Padre Nicaragüense y el Natalicio del Comandante Carlos Fonseca Amador, las comunidades universitarias realizarán actividades, informó a través de una conferencia de prensa el Consejo Nacional de Universidades, CNU. El jueves 22 de junio, desde el Centro Universitario Regional de Somoto, realizará concurso de poesía en homenaje al 87 aniversario del Natalicio del Comandante Carlos Fonseca Amador. En este mismo Centro Universitario también desarrollará Festival Artístico de Promoción de Cultura de Paz y Programa Verde que te Quiero Verde, con la participación de niños y niñas de primero y segundo grado de la Escuela Monseñor del Carmen Suazo. En el Centro Universitario Regional de Ginoteca se desarrollará Feria de Innovación y Emprendimiento, promoviendo la economía creativa y circular. En saludo al Natalicio del Padre de la Revolución, Comandante Carlos Fonseca Amador. El viernes 23 y sábado 24 de junio, participarán en el Festival Nacional de Apicultura, con protagonistas de los departamentos de León, Chinandega, Managua, Carazo, Boaco, Rivas, Madrid, Granada, Estelí y Matagalpa. Unan, Managua. Este lunes 19 de junio, con el propósito de compartir experiencias sobre las buenas prácticas para el fortalecimiento de la internacionalización en la educación superior, se llevó a cabo la conferencia Buenas Prácticas en Cooperación Universitaria, impartida por la Máster Nuria Castejón Silbo de la Universidad Carlos III de Madrid, España. El Instituto de Promoción de Yoga para la Vida Sana celebrará este miércoles 21 de junio, el Día Internacional del Yoga, en el Auditorio Fernando Gordillo, con la finalidad de promover en la comunidad universitaria estilos de vida sana. El miércoles 21 y jueves 22 de junio, se llevará a cabo en el Centro de Innovación Abierta Carlos Martínez Rivas, el Congreso Científico Unan Managua 2023, con el fin de promover el debate científico entre investigadores, docentes y estudiantes de posgrado de la Unan Managua. El jueves 22 de junio, la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí conmemorará el natalicio del comandante Carlos Fonseca Amador, con la participación de la comunidad educativa. Ayer 19 de junio, la UNI realizó de manera virtual el Festival de la Investigación Documental, con el propósito de destacar la importancia de la indagación e investigación documental como parte de las competencias metodológicas. Para Noticias 12, Gloria Campos.